el domingo 16 de junio es el día del padre y desde hiper walley se sugieren propuestas para el hombre de la casa sobre todo para los que disfrutan del placer del buen vino y el asado en familia algunas sugerencias que tienen que ver con cristalería y las opciones incluyen copas para degustación con los sellos de rona y rock los decantadores son una buena alternativa y por supuesto los set de accesorios para el vino cuya cantidad de piezas varía con cada presentación desde lo básico a lo más completo dentro de la misma temática están las champañeras de acero inoxidable y los enfriadores de botellas o fraperas para los papás que disfrutan el momento del asado y de la picada previa ya sea la elaboración o la degustación los kits para quesos y fiambres y los set de asador parrillero son lindas opciones para regalos del día del padre lo que muestran estas imágenes son cuchillos de acero inoxidable con procesos de elaboración artesanal que aseguran alta resistencia de utilidad y dureza que son sinónimos de calidad a la hora del corte y deslizamiento los mangos de diferentes calidades y materiales le otorgan resistencia al desgaste y los formatos se adaptan a cualquier tipo de mano aumentando la confianza en la sujeción cerramos este pequeño catálogo de sugerencias de regalos para papá con porta botellas para vinos que se presentan en texturas cromadas ideales para presentar en la mesa y también las alternativas de bodeguitas con capacidad para ocho botellas hasta la próxima semana